bienvenidos a tu canal con armando en tu cocina hoy les traigo una pasta te voy a dar los ingredientes primero para la cocción de la pasta y luego para la elaboración de la crema que va a cubrir nuestra pasta vámonos a los ingredientes vamos a necesitar 500 gramos de codito en mi caso es el número 4 un cuarto de cebolla dos hojas de laurel y un poco de sal para la cocción esto nada más es para la cocción de la pasta vamos a agregarla en una olla con agua caliente vamos a agregar nuestra pasta ya cuando está a punto de división es decir de hervir vamos a agregar las hojas de laurel el cuartito de cebolla y obviamente nuestra sal y vamos a mover y vamos a dejar que esto se cueza perfectamente en cuanto empiece el hervor el hervor lo van a dejar 15 minutos hasta donde ha llegado la cocción sale para la salsa la crema que vamos a elaborar vamos a ocupar lo siguiente un cuarto de cebolla picada vamos a ocupar dos dientes de ajo picados grandes o cuatro chicos 50 gramos de mantequilla no puede ser margarina te anticipo dos cucharadas de harina todo uso una taza de leche entera 200 mililitros de crema de sort cream crema acidificada crema de la que le pones a los tacos una cucharadita de pimienta y una cucharadita de orégano una cucharadita de enor de pollo y por último media taza de queso parmesano si te picas son varios ingredientes pero ya sabes que se caen en la cajita de información ahora sí vamos a esperar a que la pasta cumpla con su cocción miren chiquillas esto ya ya está de anomase de alto empoderamiento no la vayan a dejar hervir de más nada más acuérdense que 15 17 minutos máximo porque si no se les recose y sabe horrible la voy a enjuagar y regreso con ustedes para hacer la salsa ya una vez bien bien enjuagadito los vamos a vaciar se fijan si se les dio un pedacito de cebolla nos van a vaciar en un recipiente donde los puedan incorporar sin que vayan a romper para eso necesitan un recipiente grande que te dé el movimiento sale vamos a pasar con la elaboración de la salsa venganse para acá en la sartén vamos a agregar nuestra mantequilla a fuego bajo a derretir vamos a agregar cebolla vamos a agregar ajo y vamos a incorporar sale esto lo vamos a guisar a que se derrita la mantequilla no puede ser margarina vamos a esperar a que esto se derrita una vez derretida la mantequilla y que empieza a cristalizar la cebolla van a agregar la harina de un solo golpe y van a dorar la poquito la mueven bien se les va a hacer como una masita para que no se preocupen vamos a guisar la harina es muy importante que hagan este paso como por un minutito no mucho van a agregar la leche la leche esa temperatura ambiente y van a empezar a deshacer y incorporar toda esta harina a la leche sale hasta que comience a dar un hervorcito no que hierva completamente miren chiquillas cómo va quedando esto va espesando fíjense qué delicia ahora lo que van a hacer es lo siguiente van a agregar aquí su crema sale así completita esto ya la va a empezar a aflojar un poquito ahí está y vamos a empezar a incorporar bien bien todos estos ingredientes a que se unan perfectamente miren ya está esto bien bien incorporado voy a agregar el orégano y voy a agregar la pimienta este estos procesos son rápidos se ve mucha pero no es tanta vamos a agregar caldito de pollo en polvo y vamos a incorporar para agregar por último el queso parmejano sale vamos a queso parmejano de nomás nombre aquí ya mejor le muevo con estas chiquillas y la diferencia de esta salsa en vez de agregar la pasta aquí la salta la vamos a agregar a la pasta van a deshacer bien bien los grumitos también del quesito para que pues obviamente agarre todo ese sabor del queso y no van a quedar este pedazos así grandes pues vamos a agregar un poquitito de sal al gusto y vamos a incorporar esto es rápido porque si no se les espesa de más fíjate ya cuando se empieza a ver el fondo el fondo así que se regresa porque apagas y nos vamos a la pasta voy a agregar todo esto nomás y ahora sí aquí ya esto ya lo vamos a envolver y automáticamente tu pasta obviamente se va a calentar chiquillas yo aquí lo que voy a agregar es un poquito de perejil picado para darle como que esa miren nomás todo va adentro chiquillo como que esa tonalidad verdecita ay no chiquillas de nada más que delicia a poco no está esto chiquillas de lujo para una cena para cualquier ocasión no necesitas esperarte a la cena navidad y una chiquilla hace que quede claro para poder cenar rico y y así a gusto voy a agregarle un poquito de perejilito picado puede ser perejil puede ser cilantro lo que tú quieras nomás es un toque no mucho porque nada más es así como que para darle la tonalidad verde ahora sí que te parece si la probamos miren chiquillas ay yo sí me voy a servir así nada mismo miren no muchas chiquillas porque hoy ya saben que grano me siento como poseída y pruebe y pruebe hoy de nomás chiquillas te vamos a probar si le llegan a agregar tocino con la idea que les dio jamón no le echen sal porque es muy salado y el parmesano y es salado miren qué delicia ay no chiquillas está buenísima la van a amar tienes que preparar esta pasta que el nombre está de alto peterracho y como decíamos antes yo ya no lo dije porque mucha gente empezó ay chiquillos que es eso ya ven que hay mucha también aquí tenemos gente de la vela perpetua del arzobispado de todos tenemos gente aquí pues chiquillos y chiquillas yo soy el más feliz del mundo así es que yo los dejo y recuerda que la cocina es con amor y no por obligación nos vemos en el próximo vídeo con tiempo claro con armando en tu cocina ya sabes que los quiero mucho y los quiero ver triunfar prepara esta deliciosa pasta y y y Gracias.